Hola y buenas tardes mis plebellos Decirles que hoy me he levantado como un poco más asustada por lo que está pasando Y en Puerto Viejo ya está, ya hay dos casos inmensamente increíbles Lo único que les digo es que ustedes tienen en su familia Compartan los bonitos momentos que tienen ahí Jueguen, diviertan, se rían Pero todo con precaución El día de hoy tengo salchicha Voy a hacer el menú de hoy será un arroz con lápiz borrador Y decirles que hoy como es fin de semana, sábado y domingo Eran los dos días como que con mucho más riesgo de poder ir al mercado, a los centros comerciales Porque era la manera de más tú contraer ese fenómeno Entonces tenías que ser precavido y no salir ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo Hoy era el último día O sea eran los tres días más peligrosos Así lo habían decretado Si ustedes saben mejor que mí pueden opinar Tengo mucho miedo Hay personas que de lo que cocinaron ayer lo vuelven a comer hoy Eso se llama como un recalentado Y no porque yo a veces comía un arroz con huevo, un arroz con atún, un arroz con salchicha Quiera decir que estoy dando lástima, que estoy dando pena No, no todas las personas a veces tendemos para comer bien Hay un punto que lo tenemos y otro punto que no Y yo eso no le veo nada de mal O sea que Kim Kardashian nunca va a poder publicar un plato comiendo un arroz con huevo Porque ya van a decir que ya están dando pena Al contrario Es tratar de demostrar que hay clases diferentes en el mundo Por eso que el mundo está como está De ese cuenta ¿De qué les sirve tener un auto si no lo pueden utilizar? ¿De qué sirven ser tan ávaros de cobrar y elevar los precios a las cosas Si no se lo van a llevar? Miren cómo estamos Esto es casi como una cadena Es como que un encierro que nos está haciendo este fenómeno Y ahí no vamos a poder ni tener escapatorias ni poder salir Solo des en cuenta de lo que está pasando Les cuento que anoche yo leí un comentario Pero no me di cuenta muy bien Porque como les comento el internet no me llegaba mucho No sé si era de un venezolano y una venezolana Que me decía que hiciera un contenido sobre dónde están las personas poderosas Las ricas Las que lo tienen todo Que por qué no ayudan a las personas que verdaderamente los necesitan A las personas que viven del diario Cómo van a ser para sus gastos Eso hay que ponerlo también mucha atención Las personas que tienen mucho Ahora solo están viendo por su bolsillo cada ser humano Es tan injusta la vida Que es rara la persona de buen corazón que te dice Yo te doy un poco de lo que yo tengo Es raro Muy raro Y esas personas así están en peligro de extinción Lo único que yo digo es que esto acabe Yo tengo mucho miedo Estoy asustada Porque si algo me llega a pasar aquí sola, encerrada No me quiero ni imaginar ni pensar en qué es lo que haría Qué es lo que pasaría Solo decirle a todos ustedes que están con su familia Disfruten Pásenla bien Oren Siempre oren Para que esto pase Y ya, por favor Miren que yo hoy día hasta estoy Es algo súper temeroso Hasta la salchicha Se la ve arrugada Yo cuando había fritado nunca se había puesto arrugada Y no sé por qué Mírenme Está súper arrugada No sé por qué Y sí Ese es mi plato del día de hoy A veces comemos bien A veces comemos mal Pero nunca uno debe decir comer mal Sino que darle a las gracias a Dios Por tener por lo menos un bocado de comida Y aclararles Que no porque tú comas un arroz con huevo Un arroz con atún Un arroz con salchicha Quiere decir que tú quieres dar pena Al contrario Hay muchas personas que no tienen ni qué comer Se comen creo que hasta los dedos Las uñas Así que agradece Tú que lo tienes Agradece Y no critiques a las demás personas Porque tú no eres quien para juzgar El único que puede criticarnos aquí Es nuestro señor Díaz Y date cuenta cómo estamos A ver si así sigues criticando a las personas Gracias por ver el video